Son las buenas noches parientes, somos los tres de arranque, gracias por acompañarnos viejón Ya más o menos vamos a conversar con unas bonitas rolas pariente Para toda la raza de la tía Juana viejón Algo propio por ahí viejón, que se llama la captura Por ahí solicitado pariente Márquenle compa Giovanni Y ahí le va compa, caro Varias cambers de las verdes, ido a una gran caravana Eran las diez de la mañana, junto con Cheyenne Esplanda La orden tenía de arriba, que rodearan esa casa Era gente de la clica, que era un jefe de Tijuana Pero nadie sabía nada Que el flaquito ahí se encontraba Y eran tumbando puertas, una sorpresa se llevaba Era un muchacho muy suave, el que adentro se encontraba No coincidía con la señal De un jefe de las mafias Lo llevan al edificio y ahí le preguntaban Que cuál era su apodo Que para quién trabajaba Que si era gente del CA El cien por ciento contestaba Y estos son los plebes de Alán que pariente El silencio se quedaba sin bajarles la mirada Los agentes enojados Los nerviosos se les notaba Como no sin los mensajes Por el fin ya los radiaba Por medio de este corrido yo le quiero agradecer A un pariente muy querido Él me ayudó a resolver Y a mi compadrito el cajado Con él siempre contaré Así que mando a la calle También sé actuar discreto Soy compadre de los dueños Los que controlan el terreno Mi nombre me lo reservo Y en la tía nos veremos Me gusta la vida recia Saben que soy aventado Me gusta pasear güeritas En puros carros del año Se las tiro de una vez El choco a mí me ha nombrado Cuando paseo por el rol Siempre cargó pantalones Lo mío es andar seguro Bien pilas y a la orden De las calles de San Diego A DJ se brinco el hombre Amigos que andan conmigo El kibar siempre está en tiro El ara siempre al pendiente De catorce el rojelito Siempre camino hacia el frente No descuido el objetivo Moviendo de arriba abajo Yo me la vivo rondando Si bajan varias palomas En breve ya estoy cachando Se indica misión cumplida Y aquí andamos festejando Hay uno que es muy mentado Que a mí me brindó su mano Me reservo yo su nombre Es Lima si es mencionado Las camisas con las X Tijuana sigue rifando Hay que trabajar mis leves Alisten las camionetas Ya me paso a retirar Aquí andamos bien alertas Saludos a la familia Saben que se les aprecia Saludos a toda la raza Que se encuentra aquí presente Al compa Fer Al compa Cano Se por ahí Al 8-1 Al flaquito Al mi novia A la respuesta A mi compa Fer Con camisas de los Cholos Seguido me pueden ver Ahí es donde me paseo Con la tía siempre al cien Aquí andamos al pendiente Aquí andamos bien al tiro Y bajita la tenaz Seguimos haciendo ruido Desde antes de los trece Trabajar fue mi destino Desde chico fui muy van Por las calles de DJ Cuando paseaba en el rol Y el Bucanas va a beber Con paso y barrio Al estéreo Que ya suena ese norteño Las morritas que no fal Desde el joven ya sonriendo No faltan que de ese arranque Vámonos amaneciendo En mi pica me levantan Que a Juana me puede ver O también en Rosarito En las motos o en hotel Vámonos para el cenada Nos vamos en caravana Primo, frenta y ese racer Aunque sea de madrugada Ahí traigo una 5-7 Por si sale una amenaza Y nos cambiamos de línea Oiga Saludos, copacado Ahí te va a ir He aprendido de la vida Y también de los amigos La grandeza inspira envidia Hice un dicho conocido Cuando me pusieron dedo Pa' quitarme del camino Unos bandos del gobierno Querían acabar conmigo Una llamada bastó Y todo quedó 10-5 Y pa' no hacer tanto pancho Edwin es muy precavido Y que les quede bien claro Soy delgado y decidido Charolais sin ser gobierno Orgulloso se los digo La lealtad es demostrado Cerebro para el equipo Con camisa del carter Siempre me verán al tiro Sale, vamos a ir avanzando Por ahí